Entre los heridos se encuentran tres jóvenes de 11, 14 y 16 años, quienes denunciaron que el pasado viernes a eso de las 8 de la noche se encontraban en esta esquina del barrio La Fe de Sincelejo y dos uniformados llegaron y según ellos los empezaron a agredir porque uno de los niños tenía una tijera. Nos dejamos regresar cuando él se echó para el monte y él tenía creo que una tijera, una pata de tijera y él se lo regresó y se la sacaron. Cuando él se la sacaron, él dio esto para qué, no, esto es papel a mango, entonces el policía lo empujó enseguida. Cuando él lo empujó, él le echó la mano, cuando él le echó la mano otra vez, él lo empujó y le pegó, le pegó otra vez. Cuando él dio la espalda, le soltaron la primera aquí en la espalda, entonces se paró otra vez y le echó la mano porque le pegaba y le pegó una trompa en el pecho que lo tumbó. Cuando lo tumbó, él se para y enseguida le pega lo, le da con la pistola esa de pintura. Bueno, él le da y entonces yo estoy al lado de él y él también me da a mí y ahí el niño de ella viene saliendo y también le da. Este hecho causó enfrentamientos entre varios habitantes de la comunidad y la policía. Los moradores afectados aseguran que hubo exceso de fuerza de los uniformados, quienes, según ellos, lanzaron piedras a esta vivienda. Cuando yo salgo para allá, están los policías ahí donde están en esa esquina tirando piedras para mi casa. Tiraban piedras y tiraban bolas de caucho. Pero después que ellos dejaron todo este boludo se fueron porque no vino más nadie. Como si nada en el mundo se fuera y no vino más nadie. Ante este presunto abuso de autoridad, los afectados instauraron las denuncias respectivas ante la Fiscalía para que investiguen este hecho. Telenoticias para estar bien informado.